¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca, de la provincia Altivacanas, tierra querida! ¡Vamos por las carreras de Pampamarca!